Mi nombre es Manuel Arauz, vengo en representación del equipo del Instituto de Mercado Agropecuario. Queríamos buscar esta ocasión ahorita mismo para hacerles una presentación sobre el IMA, específicamente tres puntos. Uno es los generales del IMA, segundo plan de trabajo del IMA y lo tercero el plan 2020. El IMA está en este momento pasando por una reestructuración, una reingeniería total y queríamos que fueran anuentes de lo que estamos haciendo. Parte de esta reingeniería incluye cuatro pilares, donde uno de los pilares habla específicamente de la experiencia y cuando mencionamos experiencia tiene que ver con las ferias y tiene que ver con la entrega de jamón ahora a final de año y queríamos ponerlos al tanto de lo que estamos haciendo. Ya hemos hablado con varios de ustedes sobre dónde van a estar localizadas las ferias y queríamos darle una oportunidad para que supieran dónde va el IMA en este momento. Tienen una presentación donde voy a ir pasando, voy a mencionarles las páginas para que vayamos en la misma línea. Ya acabamos bien. Bueno, si nos vamos a la página cuatro, habla de la visión, la misión y los objetivos del instituto y se los quería enumerar. En la visión, el instituto es una institución líder que es referente de apoyo al sector agropecuario y agroindustrial en los procesos de mercadeo y comercialización. La función del IMA, la cual los últimos años no estaba alineada con lo que dice la misión y la visión. Nosotros como nueva estructura estamos llevándola a lo que era su origen, que es ser el ente comercializador de los productos agropecuarios de Panamá. El IMA no compra un producto, el IMA está haciendo el trabajo de llegar de punto A, que es el agricultor, al punto B, que es el agroindustrial o el que tiene la necesidad de comprar. La misión, ser facilitadores y gestores de los procesos de mercadeo y comercialización de los ámbitos nacionales e internacionales. Cuando hablamos internacional, nosotros queremos poder llegar a desarrollar a los productores locales a que tengan la capacidad, tengan la experiencia, tengan las herramientas correctas para poder exportar. Esto no va a ser de un día para otro. Esto definitivamente tenemos que enseñarles todos los requerimientos nuevos, qué necesita la industria y nosotros como IMA salir a buscar ese otro punto que es el que comercializa, que es el que compra. Eso es parte de la estrategia que estamos nosotros definiendo. Y los objetivos del IMA, promover el mejoramiento de los sistemas de mercadeo de la producción agropecuaria, es cómo nos comunicamos con el productor para que él sea más eficiente y más efectivo, garantizar el mercadeo interno y externo de los productos nacionales a precios remunerativos. El IMA tiene que tener el control y el poder sobre los precios de mercado. Nosotros vamos a ir comunicando cuando estemos listos con una plataforma donde el productor sepa exactamente y el consumidor sepa exactamente cuál es el precio que se está vendiendo los productos específicos esa semana. Hoy en día tenemos un relajo de los precios y cada uno pone los precios, queremos tener un poco más de control. Organizar, modernizar y controlar los circuitos de mercadeo de la producción. Eso es lo que habíamos hablado. Es cómo hacer para un poco de comunicación, para que cuando aquel productor está sembrando y va a cosechar, nosotros como IMA sepamos qué van a cosechar para nosotros tratar de ayudarlos a que se comercialicen los productos de él. Hemos encontrado durante nuestras visitas a los productores un poco estresados, que no le compran sus productos, pero es que no hay una comunicación. Nosotros no sabemos qué están produciendo ni cosechando, ni en qué momento. Entonces, esa información hace falta que es la conexión con el productor. Regularizar los abastecimientos en el mercado interno. Hay veces hay productos de más, hay veces no hay productos. Y yo creo que todo se da porque no estamos bien planificados. Es parte de lo que queremos resolver. proteger y armonizar los intereses de los productores y consumidores en ese proceso de mercadeo. Mira, nosotros tuvimos el fin de semana en Darien, en Yavisa, y nos decía el productor que ellos viajan prácticamente 6, 7 horas en bote para sacar su producto, en este caso era el plátano. Eso es el tiempo que les toma en el bote. Cuánto tiempo les toma cosechar, cuánto tiempo les toma consolidar para aprovechar la carga. Y dice, cuando llegan al puerto, alguien les compra el producto y ese producto los venden en Merca Panamá. Y nos decía, el diferencial de precio que hay desde el puerto en Yavisa hasta Merca Panamá, hablas de 30, 40, 50% de más. Lo que estamos buscando es ver cómo facilitamos para que el que se lleve ese beneficio sea el productor. Entonces, ahí entra el cuarto pilar de nosotros, que se llama la cadena de frío. Es cómo aprovechar para que ese productor local se beneficie a través de la cadena de frío. Y segundo, tenga el beneficio de que él reciba el monto y no lo reciba un intermediario. Hoy en día, el que se levanta a las 5 de la mañana, el que se tuerce el hombro, el que tiene que buscar la plata, el que tiene que cosechar, el que tiene los problemas, es el productor y es el que menos gana. Ese fue el sentimiento que recibimos cuando tuvimos el fin de semana en Yavisa. Si nos vamos a la página 5, en la página 5 es un poco la estructura de la organización hoy en día, el IMA. En el IMA se compone el 56% de hombres y 44% de mujeres a nivel nacional. El edad promedio del equipo de nosotros es 43 años. Tenemos casi los 900 funcionarios y hay 11 oficinas regionales, de las cuales creo que 3 se abrieron este año con el nuevo presidente. Ese es el Instituto Mercado Agropecuario. Hay áreas en el interior de Panamá, en las comarcas, que tienen una estructura de un regional, sin embargo, no tienen una oficina. Estamos buscando las oficinas para que se adecuen para los regionales, los directores regionales. A la página 6, ¿dónde están ubicadas las regionales de nosotros? Todas las provincias, Chiriquí, Bocas, las nuevas son Gunayala y Novebugle. No hay oficinas, sin embargo, hay una presencia de nosotros. Y hay gente que nos están pidiendo depósitos, nos están pidiendo centros de distribución en estas áreas. Pero esto es donde estamos nosotros regados en todo Panamá. Y si te das cuenta, sí estamos presentes. O sea que nosotros como IMA podemos influenciar y aprovechar esto con los productores locales y sacarle mejor provecho. La página 7, nos vamos a los proyectos de ejecución. El más importante es solidaridad alimentaria, que es la venta de los productos al por menor en formato de feria libre. Que no se sienta de que IMA solamente hace ferias. IMA hace mucho más que ferias, sin embargo, en el pasado hemos sabido que IMA se reconoce por ser una entidad que hace feria. La feria es el mecanismo que usa IMA para comercializar los productos. Pero IMA no es solamente feria. Hay ferias itinerantes, hay ferias permanentes, hay las ferias que nos piden la parte política, hay todo lo que tiene que ver con las donaciones. Pero el IMA no solamente es la parte feria, es mucho más. Pero la que usamos para, de vuelta, para llegarle a ese, a incluir al productor y al consumidor finales a través de la feria. Servicios agroindustriales, esto es a través de los silos. Y esto es todo lo que nosotros le brindamos al productor. Si hay una pesa, donde usted pueda pesar sus productos, para nosotros saber exactamente, en el caso de maíz, hay unas pesas, bueno, tienen que haber unas pesas, pero no existen las pesas, en el interior donde el productor se beneficia con un incentivo fiscal, siempre y cuando el documento salga de, formalmente, de IMA, que se pesó. Bueno, las pesas no sirven hace seis años atrás. Ya estamos buscando el plan B para que esas pesas estén listas para final de año. Y todo lo que tiene que ver con los laboratorios, cuando hay un problema con un producto, nosotros, el IMA, debería de tener sus facilidades con un laboratorio de alta calidad para poder tomar los diferentes puntos y tener un resultado. Bueno, igual que las pesas, todas las piezas de laboratorio están en nuestras instalaciones, sin embargo, no están instaladas. ¿Por qué no están en mi misma posición? Estamos retomando eso, viendo cómo hacemos para que ese laboratorio esté caminando antes de que se acabe el año. Tuvimos que hacer un esfuerzo adicional, llamar a los proveedores y que ese tema agroindustrial pueda servirle al productor. Programa de rehabilitación, es rehabilitación y mantenimiento de los silos frigoríficos. O sea, pareciera que estoy quejándome cada uno, pero es la realidad. En silos la onda, allá en Los Santos, estamos viendo cómo hacemos para que ese silos esté listo para la cosecha de maíz ahorita en el mes de diciembre. Los silos están, que no están funcionando, o se le debe una plata al proveedor, estamos resolviendo el problema. Pero esa es parte del programa de rehabilitación. Y la comercialización, que es lo que mencioné ahorita, nosotros somos el que conecta al punto A con el punto B para que se comercialicen los productos. Te doy un ejemplo. En una de nuestras visitas a Santiago, se nos acerca el gobernador y dice que él tiene a un productor que cosechó maíz, perdón, guandú, o lo va a hacer ahora en el mes de diciembre, y que no tiene quién vendérselo. Bueno, hay un tema ahí. El productor se puso a sembrar sin tener la orden de Nestlé, de que le iba a comprar. Error primero. Y ahora segundo, lo que dijo fue, ahí está para que me lo compres. Bueno, te lo voy a resolver el problema, pero tuvimos que advertirle de que si él no tiene un contrato, no tiene por qué sembrar, porque entonces queda en Lima comprándole un producto que no usa o que no utiliza, entonces queda en manos de nosotros algo que no necesitamos. Si lo hacemos con tiempo, con calma y bien organizado, ese guandú que se está cosechando, nosotros lo podemos vender. Que fue lo que estamos tratando de hacer en el día de mañana que estamos en Divisa, festejando el Día del Productor. Ahí tenemos la reunión con este grupo, asociación que vende guandú para cerrar ese capítulo. Encontramos a un proveedor que está interesado en comprar el guandú, vamos a cerrar ese gap. Pero se ha encontrado en Lima como que fuera el área donde la gente o los productores le tiran los productos para que lo resuelvan. Y estamos tratando de cambiar un poco la mentalidad esa. Sí queremos ayudar, pero vamos a hacerlo organizadamente y que no nos cuesta a nosotros, porque al final del día les cuesta a Lima y nos cuesta a todos nosotros. Si nos vamos a la página 8, en la página 8 hablamos de solidaridad alimentaria. Y aquí arrancamos, vamos a hablar específicamente del arroz. El arroz se convierte en el 70% de lo que el panameño va a buscar a las ferias. Lamentablemente es así. El enfoque de la feria en los últimos años ha sido, yo nada más vendo arroz. Nosotros estamos cambiando ese modelo, porque hay mucho más que Lima puede ofrecerle a los consumidores panameños a través de otros productos. Y eso es lo que estamos cambiando ahorita mismo con la iniciativa. A la mano izquierda te hablan los índices de pobreza de la ONU. Área urbana estamos hablando con un 20% de la pobreza. Área rural 54%, área indígena 94%. Eso que indica que el programa de solidaridad alimentaria está enfocado en ese segmento. Aquí en Panamá va igualmente. Por eso cuando hablemos ahora más tarde sobre dónde van ubicadas las ferias, estas ferias que estamos nosotros trabajando, 8 ferias que estamos trabajando para antes del final de año, un modelo totalmente diferente como prueba, como plan piloto, se van a cuenta que están ubicadas en los lugares más necesitados y no en los lugares donde la gente puede pagar. En la mano derecha del cuadro, una explicación de arroz. Esto es público. El arroz lo compramos sucio y húmedo, que son 125 mil, aproximadamente 125 mil quintales al mes. Eso tiene un proceso de transformación que de sucio queda en arroz limpio. Te queda como en 100 mil, 80 y pico mil a 100 mil quintales. Pero al final del día, el pilado, el arroz blanco, que es el que tú te comes, son aproximadamente 65, 70 mil, esto es quintales, correcto, quintales de arroz por mes. El IMA, en su programa de solidaridad alimentaria, del total del consumo de arroz nacional, el IMA le llega casi al 20% del volumen total. No estoy diciendo que 20% de la ciudadanía, porque el modelo ahorita mismo hay que revisarlo y cambiarlo. Lo que estoy diciendo es que lo que nosotros compramos el IMA versus lo que se consume localmente en Panamá, hablas de un 20%. O sea, el IMA tiene un peso bien grande en el consumo de arroz en Panamá. Por eso es que estamos metiéndonos en todo lo que es la cadena de arroz, hablando con los productores, hablando con los arroceros, hablando no solamente con las asociaciones, sino con los que están atrás de las asociaciones, que son esos productores que necesitan del apoyo directo de nosotros. Y poniendo un poco de orden en lo que se refiere a los molinos. Yo lo he mencionado varias veces en varias reuniones de que nosotros de alguna forma tenemos el arroz de IMA, el arroz del gobierno, el arroz de ustedes, confiscado por los molinos. Cuando te hablo confiscado es, ¿hay arroz de IMA en los molinos? Sin embargo, no nos están entregando el volumen que nosotros pactamos. ¿Y cuál es la razón? Tú la puedes inventar. Estoy en mantenimiento, estoy enfermo, estoy cansado, el arroz se mezcló, lo que tú quieras. Al final del día, el IMA no tiene el 100% del producto que necesita para comercializar. Eso es, cuando yo hablo del arroz, confiscado es eso. El molino tiene nuestro arroz, estamos cambiando el approach del contrato. El contrato es muy suavecito para los molinos, no le da ningún beneficio a nosotros, si no nos entrega, sencillamente no hay problema. Bueno, estamos cambiando el modelo, el contrato, para que el molino se sienta presionado cuando nos tienen que entregar. El único caviar, o uno de los únicos caviar que tiene el molino o el productor, es el tiempo que se demora el IMA en pagar. Les doy un escenario, un productor tiene seis meses mientras compra su semilla, la siembra, todos los gastos, él financia seis meses su cosecha, cuando nos entrega el producto comienza el conteo de nuevo y el IMA se demora seis, siete, ocho, diez meses. O sea, este productor se le paga su quintal que él sembró casi un año después. Entonces, el productor o la asociación le es más rentable, es más fácil venderle al IMA porque tiene un contrato, pero el problema es cómo me vas a pagar. El grupo de nosotros está revisando el proceso interno, a ver cómo hacemos para pagarle antes al productor para que no pase por estos malestares que son doce meses, trece meses, para que reciba su plata. Y ese productor, lo que está pasando es, él se va a una casa de estas que le vende productos y le entrega la factura. Y la casa le compra la factura, le paga un descuento. Cuando el IMA le paga, a él le queda esto. O sea, él trabajó para nada. O sea, que esto es parte de lo que nosotros queremos cambiar con, ayudar a este productor. No solamente darle más dinero, más comercialización, sino es ver cómo podemos para que él esté mejor económicamente. Y es fácil. Cómo hace para pagar antes, no esperar a los doce meses. Y mencionamos el arroz porque ahora cuando entramos en feria, el problema más grande que tienen las ferias hoy en día es el manejo y el control del arroz. 70% de ese panameño va a comprar arroz. 70% de ese panameño forma las filas desde las dos de la mañana. Cuatro o cinco mil personas buscando arroz. No hay comunicación. No se le dice si es arroz. La persona está en fila porque quiere su arroz. Para que tenga unidad, ese arroz que nosotros vendemos a cinco dólares en las ferias, esa misma bolsa de 20 libras te cuesta en el supermercado once, doce dólares. O sea, que sí hay una gran diferencia para ese panameño. Parte de lo que estamos haciendo con las ferias no es solamente darle un nuevo diseño. Es poner un poco de orden. No puede ser que una persona se lleve cuatro, cinco, seis, siete bolsas de arroz. Cuando el resto de los panameños que están en fila no pueden adquirir el arroz porque hubo un juega vivo que se llevó cuatro o cinco bolsas de arroz. Y te las revende afuera. Le gana tres, cuatro o cinco dólares y se va para su casa quién sabe hacer qué. Y hay otros panameños que están en fila y no pudieron aprovechar. Entonces, esos son parte de los cambios. No solamente en cuanto al diseño, sino cómo humanizamos a la feria, incluyendo la parte tecnológica que estamos usando para el arroz y para el jamón, que quiero explicarles. Si se van a la página nueve, en la página nueve hay dos. Nosotros tenemos aproximadamente tres tipos de manera de venderles al, de tocar al consumidor a través de las ferias, a través de las tiendas o a través de los servicios agroindustriales. Si te vas a las ferias, entre ferias y tiendas son 40 ferias por semana que nosotros manejamos todas las semanas. El único problema que tenemos ahí con las ferias es cuando hay o no hay suficiente arroz para vender. Pero las ferias siempre están, 40 aproximadamente, ferias por semana. A la mano derecha donde dice ferias, nosotros, esto es periodo 2018, el año 2018 en Lima pudo tocar, pudo hablar, pudo conectarse con 449 mil panameños a través de las ferias. Esas son las personas que fueron a comprar producto a las ferias. Y en las tiendas, estás hablando con un poco menos de la mitad de eso, 228 mil personas fueron a las ferias. Ambos modelos están de vuelta en revisión para hacerlo más eficiente, más efectivos, para que si nos va a costar el mismo precio le sacamos más ventaja para que ese productor pueda tener más oferta de productos dentro de las ferias, para que ese consumidor, yo cuando hablo, en Lima cuando habla tenemos dos frentes, el frente del productor y el frente del consumidor. Lo que el consumidor consume es lo que el productor produce. Bueno, hay a veces malentendido que el productor me dice tú estás más enfocado en el consumidor que nosotros. No, para mí es tú tienes que producir y el otro te lo tiene que comprar. Ustedes saben que en las ferias el Ministerio de Salud por algún lado llegó por ahí, pero no está. O sea, el productor no tiene un carnet de salud. Ahí venden productos que no están adecuados para la venta. Venden carne, venden puerco, venden jamón, venden salchicha, venden lo que tú quieras sin ninguna condiciones. Parte del cambio que estamos haciendo es dándole las facilidades a ese productor panameño con orden, pero a través de un modelo de ferias nuevo. Y este modelo de ferias nuevo va a tener, el MinSA tiene su rol, Acudeco tiene su rol, nosotros tenemos nuestro rol para que las cosas salgan mejor. De lo contrario, vamos a caer en la misma. Si nos vamos a la página 11 y entramos en el segundo punto que es la transformación, que es la reingeniería de Lima. Nosotros encontramos un Lima cansado, un Lima agotado, un Lima que no lleva la misión para la cual fue creada, que es la comercialización de los productos locales y el apoyo directo al productor. Ese no era el rol del Lima. Cuando se mencionaba mucho en la calle de que el Lima era la competencia del productor, sí lo era. El Lima importaba productos que en Panamá se fabricaban. O sea, que Lima se convirtió en el competidor directo del productor local. En estos viajes que hemos hecho al interior, o a tocar base con los productores, ese es el malestar de Lima. Y nos están dando un voto de confianza para que nosotros actuemos, pero siempre nos han dejado saber de que nosotros no podemos volverles a fallar, como le han fallado los otros gobiernos. Entonces, aquí les traigo parte del equipo de trabajo de nosotros, que estamos todos enfocados en cuatro pilares. El equipo de Lima solo se enfoca en cuatro pilares y todo lo que hagamos en los cuatro pilares que están en la página 11. Son comunicación y transparencia. Hemos ido donde el equipo por sinocultor, hemos ido donde el equipo de la cadena de arroz, hemos ido donde los productores y hemos abierto los libros. Hemos dicho, esto es la realidad de Lima, donde muchas veces el que estaba del otro lado piensa que la cosa era mucho más suave. Les hablo de jamones. El año pasado, si los números no me fallan, se importaron 200 y pico mil de jamones. Se compraron localmente 100 y pico mil de jamones. Los números más o menos, ¿no? ¿Y por qué se importó más que comprar localmente? Tú le dices al pocinocultor local en el mes de agosto que tú necesitas 250 mil a 300 mil picnic. No hay forma humana de que ese productor esté esperando que tú le vayas a decir eso y tenga los puerquitos y el puerco y todo listo. No hay forma. Bueno, eso fue lo que pasó el año pasado y los años anteriores. Se abría la licitación, se compraba un porcentaje del producto local y el resto se importaba. El gap del precio de importación de ese picnic, hablemos del año pasado, 8 libras. Específicamente un peso, una calidad, estás hablando de 8, 9, 10 dólares de diferencia versus el que compramos aquí localmente. Multiplica ese precio por la compra de 200 y pico mil de dólares en Navidad, estás hablando de que alguien se metió arriba de un millón de dólares en esa transacción. ¿Qué hizo el IMA como parte de la comunicación y la transparencia? Les presentamos al equipo pocinocultor, que es el Alapor, les presentamos y les dijimos que queríamos comprar producto local. Bueno, tengo el agrado de decirles que uno de nuestros primeros puntos que mencionamos en esa mesa ya se cumplió. Hoy en día estamos comprando 250 mil picnic local, 100% local. Local significa comprado a un proveedor local. Este año no puedo garantizar si el producto es local, lo confieso. El otro año sí iba a haber una forma de macharlo. Este año tuvimos que comprar lo que había, producción local, o producto local, no producción local, producto local. 250 mil y nos quedó una diferencia como de 100 y pico mil de unidades para poder completar el mismo volumen del año pasado. ¿Qué hizo el equipo del IMA? Buscó otras alternativas a productos que se puedan comercializar en las ferias para evitar la compra de producto importado. Lo logramos. Compramos ciento y pico mil entre unos cortes nuevos de Boston Bot, se llama que es el puerco. Compramos pavipollo, compramos pollo con sabor a jamón, bolita de jamón, todo lo que tú quieras para no importar producto. Al final del día el panameño va a tener una variedad de cosas para comprar, variedad de productos, pero el mensaje es no importamos. Eso es lo que tiene que hacer el IMA, que es ser el ente que compra local y no está importando. Otro elemento que hicimos con este proyecto, ya acordamos con el equipo de pocinocultores de Panamá, que en el mes de noviembre, o sea, el otro mes, nos estamos sentando con ellos para planear la Navidad del 2020, para que ahí sea 100% producto de puerco y podemos hasta subirlo un poquito más. Ponte que son 300 y pico mil de unidades o 400 mil de unidades, pero 100% local es lo que estamos buscando. Eso es parte de lo que estamos haciendo con la comunicación y transparencia. El otro pilar se llama experiencia. La experiencia es cómo tú haces una reingeniería de forma y fondo a lo que hoy una de nuestras actividades, cuidado que la más importante, es las ferias. El señor presidente nos pidió a nosotros que humanizáramos las ferias, que no hubieran filas en las ferias, que el panameño que estaba en las ferias lo tratáramos como una persona igual a nosotros. Bueno, ahorita les presento unos diseños, una tecnología nueva para poder cambiar todo el modelo de las ferias. Ya tenemos, en Panamá vamos a hacer 8 lugares que llaman el plan piloto por un minuto, pero es para sacar la dirección que vamos a tomar el otro año, porque vamos a catalogarlas por transacciones, A, B, C y D. El que tenga transacciones, transacciones es un número de personas que van a comprar, que van a la feria, que tenga más de 4 mil personas, es el A, y hay un modelo. El que tiene 2 mil 500 es B, y hay un modelo, y el que tiene menos de 2 mil 500, hay otro modelo que se llama C. Cuando hablo de modelo es el modelo de la confección de la feria, el diseño de la feria. Promoción y comercialización, que es nuestro tercer pilar, es cómo nosotros comercializamos los productos panameños. Nosotros fuimos a Renacimiento hace como 3 semanas atrás, y nos presentaron un café local, y en ese tour que hicimos nos presentaron unos productos de cacao. Bueno, esos dos productos los vamos a ofrecer como un producto nuevo alterno en las ferias. Va a haber un stand de productos nuevos para nosotros comenzar a comercializar los productos panameños, en vez de estar comprando productos de afuera. Eso es parte de la comercialización. Y el cuarto pilar es la cadena de frío. La cadena de frío es ese ente que está ahí, que tiene 10 años de estar funcionando de alguna forma, que se llama cadena de frío, y solamente tiene un camión de 8 pies que está en una bodega en Chiriquí. O sea, el concepto de cadena de frío no existe. Nosotros pedimos directamente al señor presidente, porque la cadena de frío la veíamos totalmente integrada en Lima. No lo podemos integrar por un tema de que una es una SA y el otro es una entidad de gobierno. Pero pedimos que queríamos ser parte del desarrollo de la iniciativa y las estrategias de la cadena de frío, para que ayudara a Lima y al productor a comercializar sus productos. Esa es la línea que estamos tomando ahorita mismo. Hemos encontrado ya varias oportunidades dentro de la cadena de frío, no solamente con las inversiones que están mal hechas, sino con cómo hacer para que el productor utilice la cadena de frío, para que el producto lo guarden, para que el producto se les tiende a la vida. Pero para nosotros poder hacer eso, tenemos que tener la infraestructura de los camiones. Si no tienes camiones, no hay forma de que la cadena de frío vuelva a funcionar. Es parte de lo que estamos haciendo como nuestro cuarto pilar. En la página 12, bueno, un poco más de lo que acabo de mencionar, es un poco más de explicación, más detalle, pero hay elementos importantes, si te vas a comunicación y transparencia, ahí habla sobre el proyecto de la campaña de Panameño con Orgullo Consume lo Tuyo. Bueno, nosotros como IMA estamos liderizando ese proyecto, y todo lo que va a salir dentro de Lima de aquí en adelante va a tener ese eslogan, Panameño con Orgullo Consume lo Tuyo, y es promoviendo el producto local para que el panameño pueda tanto ver, el productor pueda vender su producto como el panameño pueda comprarlo. De vuelta, la página 12, ya lo mencioné ahorita en más detalle, pero es la explicación de las iniciativas de cada uno de los pilares. Vamos a la página 13. En la página 13, ahí ya entra un poco definiendo el mapeo de cómo hicimos nosotros para ubicar las ferias. Nosotros agarramos Panamá, esto es Panamá, no es el interior todavía. Panamá, que es el 60% del volumen y de nuestros problemas, agarramos Panamá y lo partimos en cuatro. Y dijimos, vamos a ubicar ocho ferias dentro de estos cuadrantes para poder hacer la prueba, el plan piloto, el que nos va a llevar el otro año a hacer una transformación de todas las ferias a nivel nacional. Bueno, les comento en más detalle dónde están ubicadas las ferias. Estas son, de vuelta, ocho ferias nuevas, que ya creo que hablamos con cada uno de ustedes, los responsables de estas áreas. Ocho ferias nuevas. Las otras ferias continúan, no he dicho que las vamos a cambiar, ni mucho menos. Pero estas son el nuevo modelo de ferias que vamos a implementar en Panamá. Dios primero, antes que se acabe el año. Estamos hablando de finales de año. Noviembre, los finales de año, nosotros debemos de tener ya las ferias instaladas. Si te vas, tenemos una en San Miguelito, que es donde está hoy en día Silos. Ese local es un local grande, de una dimensión diferente, igual a la que tenemos en Juan Díaz, allá en Domingo Díaz, perdón. Ahí va a ser nuestro modelo, porque es la feria más grande. Esa es la que más transacciones tiene. 4.000 personas a la semana. Esa es la fila que sale en todas las periódicas y todo, que como está mal ubicada o mal posicionada, te lleva a la gente prácticamente hasta atrásísmica. Ya hemos identificado los problemas y hay un grupo de gente atrás que es el que está trabajando en el tema de las ferias. Entonces tenemos San Miguelito, Silos, tenemos en Chilibre, frente al antiguo Remanso, en Las Cumbres, en la calle de Las Lajas, en Caimitillo, Los Pinos, después de la pista de aterrizaje, Avenida José Domingo Díaz, que es el frigorífico donde estaban las instalaciones de nosotros antes. En la parte de atrás del frigorífico hay un cuadro enorme que está mal usado, lleno de chatarras. Ya sacamos las chatarras de ahí y sencillamente estamos ubicando, pusimos el MOM, nos puso gravilla, ahí vamos a instalar nosotros nuestra feria. Pacora, barriera Lulfo Arias, eso es calle Vía Cabra, en Don Bosco, antigua piquera de buses, y en la barriera Nootocumen, corregimiento 24 de diciembre. De aquí va a salir el modelo de ferias que vamos a implementar. No estamos en todos los distritos porque no hubo la capacidad, no hubo los fondos. Entonces, vamos a hacer una prueba partiendo Panamá en cuatro, con cuatro cuadrantes, ocho ferias, dos proveedores, un solo sistema de tecnología. Cuando hablo de tecnología, lo que hemos hecho es contratar a un proveedor que tenga la capacidad de ayudarnos a hacer un track de las personas que van a las ferias. Lo acabo de mencionar ahorita, cómo hacemos que ese panameño que por muchos años ha sido el juega vivo, nada más se lleve una bolsa de arroz. Y la bolsa de arroz va a ser en el número de días. Lo vamos a hacer a través de la cédula. Para tú comprar un producto, y mira que cédula es solamente panameño, no he dicho más nada, pero ese es el modelo que estamos usando porque esto es una solidaridad alimentaria que es para los panameños. Tú vas a poder comprar con tu cédula en mano. ¿Qué significa eso? Tú me das la cédula, hay diferentes modelos. Cuando estás en la fila, va a haber un reloj que te va a decir cuánto arroz hay en esa feria. Entonces, ese panameño que está en la fila va a saber que solamente hay 4.000 bolsas de arroz. Si tú eres 4.001, a ti se te va a decir. Si usted vino a comprar arroz, ahí dice 4.001, 4.000. Y tú eres 4.001, no hay arroz hoy. Para que ese panameño no se quede en la fila, que es lo que pasaba antes, pasaban las 2, 3 horas, nadie hablaba con él cuando llegaba a comprar su arroz. No había arroz. Ya hay un equipo de trabajo, un equipo de comunicaciones. Ya estamos en las redes sociales mandando la información de los cambios que estamos por ejecutar. La comunicación, no estés en fila. Vete a las redes sociales para que escuchen lo que estamos nosotros cambiando. ¿Y cómo hago para que en ese cuadrante de Panamá tú no saltes del cuadrante de San Miguelito y te vayas a Pacora a comprar? Bueno, van a estar conectadas las redes. Si tú compraste en Pacora, tú no puedes comprar en San Miguelito. O sea, no puedes. Porque el sistema te va a decir, ya tú compraste. Eso es parte de lo que estamos cambiando. Y de vuelta, es el beneficio para que el panameño pueda obtener más de ese arroz. Hemos pisado un par de llagas porque hemos encontrado, hace poco estaba en mi oficina un señor mayor, encadenado, porque le bajamos lo que le habían hecho en el pasado, que era venderle 700 quintales, 700 bolsas, 700 bolsas de arroz a la semana. Él agarraba, él las revendía. Él se las revendía a unos adultos mayores. Pero en esa transacción, nosotros le vendíamos a 5 dólares y le vendía a 8 dólares, 9 dólares, o el número que fuera. Ahora, ninguno de nosotros aquí gana la cantidad de plata que ganaba ese señor. Ese señor se metía aproximadamente 12,800 dólares netos, todos los meses. Netos. Agarraba el arroz, lo compraba y lo revendía. Como parte de la ley, nos prohíbe revender el producto. Entonces, el señor cuando le dijimos, primer paso, te bajo lo que te vendo, y segundo paso, o te formalizas como una asociación o algo, o sencillamente te voy a eliminar el arroz. Y lo que hizo fue encadenarse por 3 o 4 días y me dijo que nada más quería hablar con el director. Bueno, el director no fue a la oficina en 4 días, pero no hablaba con el señor. Pero eso es parte de los cambios que estamos haciendo, que han venido así por toda la vida. La gente aprovechándose del beneficio del panameño a través de la poca, que eso es lo que está pasando aquí, la poca, no tenemos las herramientas, no había un seguimiento, no te quiero decir que no había las personas correctas, yo no he dicho eso, lo que estoy diciendo es que no había el seguimiento de las cosas y el arroz, que es el producto principal de nosotros, se perdía. Bueno, 12.800 dólares, una persona neto, todos los meses vendiendo arroz. Compraba arroz y lo tenía vendido. Cuando lo quitamos del negocio, problema, caos, ahora somos nosotros los malos. Eso es parte de las cosas que está haciendo el Lima, cambiando la idiosincrasia que había tenido por muchos años y tenemos nuestros problemas con la gente por eso. Pero no es más nada lo que estamos haciendo que en ese modelo. Si nos vamos a la página 14, en la página 14 es dos conceptos de ferias. A la mano, en la parte de arriba es un concepto, en la parte de abajo es otro concepto. Los que han ido, de vuelta, mencioné ahorita Silos porque es el más grande, es el de San Miguelito, pero lo puedes ver en cualquier lado donde hay una feria y tú te vas a dar cuenta lo inhumano que es la feria hoy en día, las carpas en mal estado, cualquiera mete producto, no se tiene un control. Entonces, en la parte de arriba, para explicarlo un poco, va a haber más orden. Vamos a humanizar las ferias. Va a haber de estas, ¿cómo se llama lo que compraron para la JMJ? Los separadores estos, las vallitas estos, los carrileros. Bueno, hemos ido a la policía, allá estaban en Aguadulce, creo que 5.000 tirados en Aguadulce. Dijimos, los quiero yo porque yo necesito eso acá en la feria. Entonces, vamos a usar las carrileras para que el panameño llegue en una fila, el adulto mayor y el que está, las mujeres que están embarazadas, por un lado, y por otro lado van el resto de las personas. Gracias. Van a ir, van a ir a formar su fila con el reloj, va a haber comunicación de parte de nosotros, va a haber una entrada por un lado y una salida por otro lado. Hoy en día, la entrada es la salida. Entonces, te puedes imaginar, había una cajera, señores, una cajera para 4.000 bolsas de arroz. La fila, es parte del problema que encontramos fue, de una vez, el equipo agarró y puso en vez de una cajera, pusieron 5 cajeras. Entonces, se fue al otro extremo. El producto se vendía muy rápido y el productor comenzó a quejarse. Bueno, ahora tenemos que llegar al medio para que el arroz siga comercializándose durante la feria y ese productor que invirtió plata para vender, pueda vender sus productos. Como tienes una entrada y una salida, hemos hecho que haya un recorrido de la feria. Tú, panameño, que vas a comprar, si tú vas a comprar arroz solamente, te vamos a llevar a una fila específica. Si vas a comprar arroz y otros productos, te vamos a forzar a que tú camines por la feria y le des negocio a los otros panameños, a las otras personas que están ahí. Entonces, en la parte de arriba es un concepto, techo, abanicos, carrilera, comunicación, qué producto se está vendiendo, si hay alguna oferta, el precio del producto durante ese fin de semana. Todo lo vamos a comunicar. Va a haber área en los dos, acuérdense que hay dos modelos, en los dos modelos donde el productor con un poco de orden pueda vender productos refrigerados. Hoy no lo tiene. Van a haber unas neveras para que el productor guarde sus productos y venda el producto al panameño. Lo que no queremos, que es un poco lo que tenemos que definir con los productores, que tú me lleves una red en canal y que tú comiences a tasajear ahí porque entonces ya comienza el animal, el perro, comienza la cuestión, ¿dónde botas eso? Se complica. Vamos a hacer las cosas bien pero va a haber la capacidad para que tú puedas a través de las refrigeradoras que vamos a tener, tú puedas utilizar y vender otros productos. Baños, esencial. No habían baños en las ferias. Lava manos, no quiero saber cómo se lavaban las manos ni el productor ni el consumidor. Entonces, le estamos dando las capacidades, toda la humanización que nos pidió el presidente para que estas ferias cambien un poco de la imagen, para que el panameño se sienta un poco más humanizado cuando va a comprar y le incentivamos para que siga comprando. Entonces, hay dos modelos, el de arriba y el de abajo, sencillamente, pero si te das cuenta en la parte de abajo, las rayitas rojas en la página 14 es lo que te mencionó que va a ser el flow este para que la gente camine y le dé la oportunidad para que el productor pueda comercializar sus productos y no como se hace hoy. más seguridad, van a haber diferentes entidades del gobierno sentados en el medio de la feria, llámense el MINSA, llámense ANPIME, Banco Nacional, Caja de Ahorro, un montón de entidades que ya nos hemos sentado, ya hemos hecho alianzas estratégicas para que participen en nuestra feria para darle un beneficio al panameño. Eso es lo que estamos tratando de cambiar. Si se van a la página que no tiene el número aquí, la 15 debe ser, la 15, sí, lo que acabo de mencionar de las nuevas naviferias, situación actual, falta de controles en las ventas de los productos de Lima, largas filas, doble compra de productos de Lima, lo compro y lo revendo allá afuera o lo compro y me lo llevo para mi casa, hemos encontrado, hemos filmado, ya no digo que estamos pisando callos, hemos filmado a gente que se montan en los taxis con 5, 6, 7, 10 bolsas de arroz, una sola persona. O este panameño entra a una fila, se da la vuelta, se pone un sombrero, entra a la fila de vuelta, se da la vuelta, se cambia el suéter, se pone la gorra para atrás, entra a la vuelta, entonces la misma persona comprando 6, 7 veces el arroz, ¿no? Tú pareciera que estás vendiendo un montón de arroz, pero lo que estás es revendiéndolo. Lo que queremos es poner un poco de control para que el panameño tenga el beneficio del arroz y no que alguien juega vivo se esté llevando todo el arroz para algún lado. La nueva experiencia que es la que está en la mitad, que es 2019, un nuevo concepto de las ferias que fue lo que mencioné, el nuevo diseño de las ferias, nuevas infraestructuras para las ferias, la logística, hay temas de calidad que no hemos controlado por los últimos años. Mira, les dije al principio que encontré un Guima cansado, bueno, hay un equipo de trabajo que se está enfocando en el plan de los 100 días y hay un equipo de trabajo que está enfocando en cómo resolver los problemas que encontramos para poder encontrarnos con el plan de los 100 días. Y los beneficios de todo lo que estamos haciendo, que es para el panameño, una mejor experiencia que es parte del pilar de nosotros, un ambiente más agradable, aquí han salido tantas ideas dentro de la música, van a haber unas ferias que se deben de convertir en unos mercados permanentes, unos mercados comunitarios. El modelo del mercado comunitario para aquellos que son del interior pasen por Chitré, donde están las oficinas del Mida en Chitré. En la parte de al lado de las oficinas del Mida, en ese mismo lote, hay un mercado periférico en Chitré. Ahí es donde nosotros tenemos que llegar a futuro. Ahora, ese mercado de Chitré es súper, súper, súper para no estar allá, demasiado grande, demasiado costoso, pero es el modelo, lo que les quiero decir es el concepto de un mercado donde el panameño pueda ir a comprar sus productos. Eso es lo que estamos buscando. Sigo los beneficios de infraestructuras techadas para el panameño, para el pueblo, para el público, menos tiempos en fila, que eso es parte del gran problema que tenemos, que tú llegas en la fila, cuando llegas a comprar no hay el producto. Entonces, sales no bravo, sales súper bravo, porque sencillamente paraste en la fila y nadie te comunicó. Implementación de un plan de preventa a través de la web o un plan de preventa a través de que tú vayas al banco nacional, pague, me traigas el recibo y yo sé que pagaste y solamente vienes a retirar. Estamos buscando diferentes metodologías para ver cuál no funciona tanto para el arroz como para el puerco. Si te vas a la página 16, que es la parte de la experiencia, de vuelta, reducir, el objetivo es reducir los tiempos en fila, mejor distribución de los productos, mejor control y esto cómo lo vamos a hacer a través de diferentes modelos, preventa, vas a pagar directamente al banco, yo te cobro en la fila con efectivo, tú vas a tener toda persona que está en fila y le da un tiquete o ya haya entrado a las instalaciones de Lima que está dentro del relojito que estoy hablando, se tiene que llevar el producto, se tiene que llevar el arroz. Bueno, ahí, déjame decirle en el tema del jamón ahora que estoy en la feria, el jamón de Navidad, mira, el señor presidente me pidió a mí una cosa, él no quiere filas en las ferias, haz lo que tengas que hacer, no quiero fila y mucho menos fila para repartir el jamón, que da pena, solamente le expliqué ahorita cuánto compramos el jamón, hemos comprado 300 mil piezas de productos varios, somos 4 millones de panameños, pero si se van a esa página que yo mencioné donde hablaba de la ONU, que era el porcentaje de pobreza en Panamá y si vamos enfocado al programa de nosotros de solidaridad alimentaria, tú deberías irte solamente a ese panameño que necesita comprar el jamón, los que estamos aquí podemos comprar un jamón en supermercado, los otros no, entonces si nosotros nos vamos a ese enfoque vamos a cambiar cómo vamos a manejar esto, esto va a arrancar a partir de el 4 de diciembre, creo que lo tengo acá, esto sale a la venta del producto el 4 de diciembre, ya en la licitación que se hizo con el jamón el producto lo tienen que tener disponible a partir del primero, 4 de diciembre sale a la venta el jamón, en los 8 lugares donde tenemos las ferias, ahí se van a comercializar el jamón, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y domingo, el día sábado que es el día de la feria no se va a comercializar jamón, lo vamos a comunicar pero estoy comentándose a la que ahorita y por qué lo hacemos así, si ya tenemos un problema con el arroz en las ferias, al tú meter ese artículo que se llama puerco de navidad que se va a comercializar a 8 dólares, eso va a ser un caos, o sea que vamos a sacar el jamón del paquete, del 4 de diciembre al 19 de diciembre, esto es a nivel nacional, ahora, ¿cómo lo vamos a hacer y dónde? Tenemos dos reuniones, esta, hoy ahorita a las 2 y media tenemos otra reunión con el equipo de descentralización de la presidencia y es para identificar aquellos lugares donde el grupo de aquí proponga que debería haber un área para vender jamón, pero ¿cuánto jamón te voy a vender ahí? me lo va a decir ahora más tarde en la descentralización, son tantos corregimientos, son tantas personas en cada población, vamos a sacar una matemática, son 300 mil, 350 mil unidades solamente, ¿por qué? porque eso fue lo que se compró, entonces vamos a agarrar eso a nivel nacional, lo vamos a repartir con una tecnología, con tu cédula, con el prepago, va a haber la logística de una comunicación que lo vamos a hacer, mira, si yo no estoy aquí en enero es porque hice un mal trabajo en la venta de jamones en diciembre, me ha dicho el señor presidente cada vez que me ve ¿cómo están los jamones? ¿cómo están los jamones? bueno, le dije tanto así que en el gabinete agropecuario la semana que viene yo le dije ahí le voy a presentar qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que también ustedes ahorita hemos adelantado, aquí hay una presentación, pero es presentarle al señor cuál es la logística de distribución, cuáles son las áreas, cuáles son los puntos, cómo lo vamos a hacer, ya tenemos la información de la descentralización, ya tenemos cómo lo vamos a manejar, quién lo va a prevender, Banco Nacional, todo lo vamos a presentar ahí porque el único que me dijo fue no quiero fila, no quiero que ese panameño se sienta humillado por ir a comprar un jamón, yo le dije ojo señor presidente que solamente hay 300 mil unidades, somos 4 millones de panameños, alguien va a gritar, alguien se va a poner rabo porque no le tocó el jamón, entonces en esas donaciones, si se acuerdan yo fui a la asamblea, mi equipo fue a la asamblea hace unos días atrás a presentar el presupuesto y parte de la presentación del presupuesto fue no estamos de acuerdo con la recomendación del MEF que era un cambio en el mix de cómo nosotros nos beneficiamos, ese cambio me obliga a mí a que nosotros vendamos el jamón, o sea que nosotros en las bolsas navideñas no se va a regalar jamón, necesitamos generar las ventas de ese jamón, vamos a poner, ya hablamos con la primera dama, ya hablamos con la parte política que tenemos un grupo de bolsas para repartir, pero son específicamente con unos productos y con otros productos alternos, el jamón es para el panameño, para el que lo vaya a comprar, lamentablemente no lo podemos regalar porque necesitamos los fondos para generar los fondos por el tema del presupuesto, ya no es, voy a hacerte el favor, ahora necesito esto porque eso fue lo que me está diciendo el MEF. Entonces, en el tema del jamón ya tenemos precio de venta 8 dólares, nos hacen falta los otros dos productos que estamos definiendo en estos días de cómo lo vamos a vender. Planes, ya en mi último punto, planes del 2020, mudanzas de la estructura de las oficinas de Lima, un enfoque más en mercadeo, esa es la página 18, perdón, vamos a meter tecnología, tecnología para poder estar claro qué inventario tenemos donde están nuestros productos, cuándo se vence, cuándo no se vence, rehabilitación de las regionales, las oficinas regionales en súper mal estado. A los que me han ido a visitar, a las oficinas de Plaza Ágora, da pena, que ahí está la oficina central de Lima, da pena, en el piso de abajo está lleno de animales y ahí tienen esas oficinas quién sabe cuántos años y fumigan dos veces por semana y los animales hay. Entonces da pena que el panameño que trabaja para el gobierno esté en una situación tan mala en unas oficinas del gobierno. Estamos viendo cómo hacemos para mudarnos. Fortalecimiento de la parte agroindustrial que mencioné ahorita que eran las pesas, el laboratorio y todo lo que le va a dar el beneficio para que el productor pueda tener acceso o al beneficio o a pesar su producto o guardar su producto en las instalaciones de Lima que es lo que le tiene que brindar. Los compromisos de Lima, mantener un programa de solidaridad alimentaria sin afectar el precio al consumidor. Todo el modelo que estamos pidiendo con el cambio con la asamblea es para eso, para no ajustar ni el precio ni tener que hacer otra cosa para los productos. Fortalecer los servicios agroindustriales, lo que acabo de mencionar. Punto tres, implementar un programa de arroz fortificado. Como ley de la república en el 2009 se aprobó tener arroz fortificado en todo Panamá, se dejó en el tintero, la primera dama lo acaba de retomar, el Lima tiene un rol muy importante en arroz fortificado. Estamos buscando ahorita mismo cuál de las dos fórmulas vamos a usar. En principio el ministro Salcedo comunicó al presidente que en 18 meses estamos vendiendo arroz fortificado a nivel nacional. Todos los molinos, todos los productos que se empaquen y se comercialicen en Panamá. Hay unos gaps ahí todavía en la ley que estamos revisando pero en 18 meses estamos comiendo arroz fortificado a todos los panameños. Modernizar la institución, ejecutar el rol original de Lima que es la comercialización y esto es. Eso es parte del compromiso que le dimos tanto a la asamblea como a nuestro jefe de que para poder que el Lima funcione habría que cambiar un poco la mentalidad del presupuesto que tiene que ver con la regeneración. Esa es la presentación de nosotros era importante que este grupo supiera cuál era la dirección que tenía el Lima, cuál era esa reingeniería que estaba tomando el Lima, confesarles que sí encontramos un Lima cansado, estamos anuentes, nada más pedimos que nos den la oportunidad de que el nuevo equipo de trabajo pueda implementar sus proyectos enfocados en los cuatro pilares. Ya hemos hablado con varios productores, varias asociaciones de productores para que se sientan cómodos que el Lima es el aliado del productor, el Lima no importa como salió hace poco en unos periódicos que yo dije que tú dijeron, nosotros no tenemos que importar. Si se importa un producto y hay una cadena, en la cadena que es la junta directiva se decide si se importa o no, no es Manuel Arauzo. Entonces es eso, parte de la idea era presentarles nuestro plan, lo estamos haciendo con las diferentes entidades, es un grupo nuevo, no político, no sabemos el gobierno, o sea que si nos ven ahí de alguna forma haciendo cosas como si fuera una corporación, ese es el grupo de nosotros, estamos aprendiendo cómo manejar y cómo lidiarnos con la gente del gobierno. Así que muchas gracias señor presidente, no sé si tienen algún comentario.